...vamos a descubrir cómo se hace una tapa elaborada... ...en este caso porque sí que tiene un montón de ingredientes... ...David, ¿cuántos son los ingredientes de esta lasaña de morcilla? Pues lleva, por supuesto lleva pasta de canelones... ...pasta de lasaña, lleva pasas, lleva piñones... ...lleva morcilla que es el ingrediente especial... ...lleva tomate y azúcar para una compota de tomate... ...lleva una salsa de bechamel... ...que se hace con harina, nuez moscada, pimienta... ...y queso rallado, mantequilla y leche... ...y huevo batido para que la lasaña coja cuerpo... ...y la decoración, que ya habíamos puesto cebolla... ...en tempura con unos cruyentes de pan y cebolla de jazzo. ¿Cómo vas a empezar a elaborarlo? Pues mira, primero hay que echar en agua hirviendo... ...bastante agua hirviendo, abundante... ...buen aceite de oliva, aquí de la tierra, de la tequera... ...un buen puñado de sal, para que coja cuerpo... ...en este caso es sal gorda David... ...sal gorda, sal gorda... ...ahora echamos en el agua, ¿vale?... ...echamos la lasaña, una vez que hierva el agua... ...una vez que la lasaña esté cocida... ...esas láminas de pasta, ¿cuánto tiempo tendría que estar en agua? ...unos 15 minutos, hasta que estén al dente... ...estén blanditas... ...y las encontramos al dente, después de 15 minutos... ...después de 15 minutos, en agua fría... ...hay que pasar el agua fría... ...para que no siga cociendo la pasta... ...seguido cogemos la morcilla... ...vale... ...la picamos... ...menudita, menudita, menudita... ...una vez que la tengamos cortada... ...la pasamos a la sartén... ...añadimos... ...las pases y los piñones... ...de acuerdo... ...eso ya lo he probado yo... ...y de repente, en mitad de la lasaña... ...te encuentras un piñoncito y... ...está bueno... ...y le das un detalle... ...le añadimos un poquito de foie... ...que se me ha olvidado antes de decirte... ...por cierto, se me ha olvidado decirte... ...que yo era también foie, mi foie... ...fue de pato, ¿verdad?... ...para la crisis que estábamos paté... ...paté de ser a piar... ...si no es foie, paté... ...también nos vale en este tiempo... ...y lo derretimos un poquito... ...vale... ...con un poquito de aceite... ...para que se vaya derritiendo esto... ...lo ponemos un poquito al fuego... ...y se va haciendo... ...una crepita... ...eso sí hay que hacerlo poquito a poco... ...eso sí hay que hacerlo poquito a poco... ...y una vez que está hecho... ...bueno, poquito a poco... ...sin quemar la morcilla, claro... ...ajá... ...solo doradita... ...doradita, que sea... ...que se derrita, ¿vale?... ...¿y ahora qué le añades?... ...un chorrito de nata... ...ajá... ...para darle suavidad al plato... ...bueno, pues esto ya está... ...después... ...rayamos un poquito de tomate... ...y le añadimos azúcar... ...lo ponemos en una sartén... ...que yo, eso sí tarda... ...como tarda aproximadamente... ...puede tardar eso... ...como una hora hirviendo... ...a fuego lento... ...entonces yo le tengo ya hecha... ...un poquito, ¿vale?... ...ya está, la salsa bechamel... ...que tardaría también... ...un poquito... ...la tengo también hecha... ...¿vale?... ...bueno, y a montar el plato... ...sacamos... ...una lámina de lasaña... ...¿de acuerdo?... ...y con un cortapasta... ...cortamos la pasta... ...entonces esa lámina de lasaña... ...que la pusimos a cocer... ...en agua hirviendo... ...con sal... ...después la pasamos a agua fría... ...primero lleva... ...un poquito... ...de la compota de tomate... ...que hemos dicho... ...lleva en el fondo del plato... ...una chispita nada... ...¿vale?... ...montamos lasaña... ...cogemos un poquito de morcillo... ...de la morcilla... ...batimos un huevo... ...que es el secreto de esto... ...le echamos... ...la lasaña... ...luego la mezcla de la morcilla... ...y vamos haciendo capas... ...y el toquecito especial... ...que es el huevo batido... ...exactamente... ...vamos haciendo capas... ...hasta... ...conseguir la altura deseada... ...nos falta la salsa de bechamel... ...y un poquito de queso rallado... ...para lapinarlo al horno... ...yo voy a echarle una chispita... ...pues que le voy a hacer uno... ...porque si no nos tendríamos... ...por la tarde... ...solo un poquito... ...un poquito... ...y un poquito de queso... ...rayada por encima... ...de acuerdo... ...y al horno... ...pues después de... ...180... ...a una temperatura... ...con horno caliente ya... ...de 180 grados... ...cuatro minutos... ...y al horno... ...y al horno... ...y al horno...